Y pendiente porque más adelante en el programa le traemos un ejercicio de personalidad con el cual podrán ustedes conocerse mejor a sí mismos y conocer mejor a la persona que duerme a su lado. En un rato no se lo pueden perder este ejercicio llamado Dime Cómo Duermes y te diré cómo eres. Me encanta saber la personalidad dependiendo de la posición al dormir. Y ahora nos acompaña una especialista que está desde su oficina, guapísima, con cabello suelto. Ella puede hacerlo, nosotros no. Estamos cuidándonos al máximo. Una abogada especialista en temas de inmigración y en temas corporativos, María José Granados. ¿Cómo estás? Buenas tardes, doctora. Muy bien, gracias. María José, queremos hablar contigo lo que está ocupando la mente, en este caso preocupándole a muchas personas, acerca de este paquete que aprobó recientemente, en días pasados, el presidente Donald Trump. De trillones de dólares, que es la primera vez en la historia de Estados Unidos que esto sucede. ¿Qué significa específicamente para nosotros, la gente del pueblo? ¿Qué es lo que nosotros debemos esperar de este famoso paquete? Sí, doctora. La verdad es que es el paquete de rescate económico más grande de la historia del país. El viernes, el presidente firmó la ley CARES, de dos trillones de dólares. Y lo que trae esta ley son muchísimos beneficios para todos los que estamos en este país legalmente. Sí requiere que tengamos un estatus migratorio legal. Y uno de los primeros beneficios que trae es el beneficio del desempleo. Y esto es un beneficio que se ha creado y que un congresista lo llamó como un seguro de desempleo en esteroides. Y así lo describe porque son las personas que han sido desempleadas por causa del coronavirus. Pueden aplicar para beneficios de desempleo, sea haya sido terminado su empleo temporalmente o permanentemente. Y al aplicar por este beneficio de desempleo reciben 600 dólares extra todas las semanas como desempleo. El Estado les da la cantidad normal que daría como desempleo más el Estado y el Estado federal les va a dar 600 dólares más a la semana. Ok, vamos a poner, María José, vamos a poner en perspectiva porque ese paquete incluye varios tipos de ayudas. Vale, vamos en el poco tiempo que tenemos a tratar de desmenuzarlas mejor porque quiero que nuestra gente lo entienda bien. Está la persona que en este momento perdió su trabajo porque las compañías están cerradas, los han despedido. Esta persona tiene ahora dos opciones. Una, aplicar como siempre para el unemployment, ¿correcto? Correcto. Y la otra es que va a aplicar además adicionalmente a la aplicación regular de unemployment por esta ayuda adicional de 600 dólares. ¿Es así? Es la misma aplicación. Lo único es que si la causa de desempleo es por el coronavirus, el gobierno federal te está dando 600 dólares más semanal como desempleo. Bien. Es uno de los beneficios extra que está dando esta ley. Bien, ya despejamos ese lado. Para las personas que están trabajando actualmente en sus casas, ¿estas personas también van a recibir un cheque? Si están trabajando y recibiendo algún tipo de compensación, no pueden aplicar para desempleo. Estos son si han perdido el empleo, así sea temporalmente. Hay varias compañías que han dejado, o sea, lo que llaman en inglés furlough, que los dejan ir a su casa, no hay trabajo y no hay pago, pero no han terminado su posición en la empresa. Estas personas que antes no calificaban para desempleo, en este momento sí califican. Bien, entendido hasta ese punto. Me refiero al cheque de ayuda que el presidente dijo, que es aproximadamente de 1.200 dólares para cada ciudadano legalmente viviendo en este país. Digo, ciudadano y o residente, ¿correcto? Y o residente. De un estatus migratorio en este país, todas las personas, importar si están empleadas o desempleadas, pueden recibir 1.200 dólares si sus ingresos no son más altos de 75 mil dólares. Cada niño también tiene derecho a 500 dólares. En el caso de los matrimonios que son pareja, ¿tienen algún límite de entrada de dinero al hogar anual para recibir este cheque cada uno individualmente? Como pareja no puede exceder los 150 mil dólares. Si excede, hay un límite. Recibirán un cheque, pero es menos de los 1.200 dólares por persona. O sea, como pareja recibirían 2.400 y 500 dólares por cada niño que tengan. Ahora bien, eso está claro. Me quiero referir, María José, por favor, en breves palabras que me describas las personas ilegales que están trabajando. ¿Cómo se podrían beneficiar de este paquete de ayuda? Del paquete de los cheques de estímulo no pueden recibirlos. Ellos no van a recibirlos porque así hagan una declaración de impuestos, el estatus migratorio sí es uno de los requisitos para recibir estos cheques. Si están desempleados por causa del coronavirus, sí pueden aplicar. Si llegaron a calificar para un desempleo normal, calificarían para esos también. Pero desafortunadamente, una de las partes de la ley exige que tengan un estatus migratorio. ¿Cuál es la forma para concluir, María José, y darte las gracias por acompañarnos? ¿Cuál es la forma en la cual nosotros podríamos recibir este cheque? Este cheque va a ser automático. De la misma manera que reciben dinero de regreso del IRS, es de la manera que lo van a recibir. Si lo reciben en sus cuentas como un depósito directo, lo recibirán así. Si lo reciben como cheque en el correo, lo recibirán automáticamente. No hay necesidad de hacer ningún tipo de aplicación. ¿Y las personas que no reciben devoluciones del IRS? Si no reciben, porque han declarado demasiado, si declaran más de 99 mil dólares al año, no van a estar recibiendo ningún cheque del IRS. Si no reciben por otras razones, toca ver el por qué. Pero normalmente, si tienes un ingreso menos de 75 mil dólares, sí recibirás. Muy bien, María José. Gracias por aclararnos todas esas dudas que muchas personas tienen. Y por cierto, hay que tener paciencia porque los cheques o el dinero a través de su cuenta como depósito directo puede demorar entre dos y cuatro semanas. Así que, por favor, paciencia. Estamos en un momento de una prueba que estamos viviendo y lo primero que tenemos nosotros que multiplicar en este momento es la paciencia y la tolerancia. Nosotros volvemos más adelante, vamos por un tecito caliente que a esta hora siempre le digo que viene muy bien, además que es antioxidante el té verde. Y vamos a venir más adelante a Mer Mercado, ya está preparándose por ahí con su invitado de cada semana, Andy Soler, para hablar acerca de las ayudas que hay y que el gobierno sigue dando a pesar de que las oficinas están cerradas de las oficinas de Social Security y de niños y familias. Pero las ayudas continúan ahora vía online. Hay que aprender cómo y ya Mer Mercado regresa con ello.